Más rápido, vamos, dale, 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 pasalo, colo, pasalo, atrás, 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 10-0. El fondo州, ¡corrago, borra! ¡Bravo! 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 ¡Clarce! ¡Marcha! ¡Clarce! ¡Bien resuario! ¡Bien resuario! ¡MGetravo! ¡Corre! ¡Gernot! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Dos! ¡Fuerzo! ¡Tornado! ¡Sigo! 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 Son los dos en la misma línea ¡Sigo! ¡Atráneo! ¡Mucho! ¡Dale! ¡Hicimos la cabeza! ¡Dale! ¡Hicimos la cabeza! ¡Hicimos la cabeza! ¡Dale! ¡Buenos! ¡Buenos ¡Buenos Scr Kamera! ¡Me gustás! ¡Muchas mots! ¡Buenos! ¡Buenos diem! ¡Buenos diem! ¡Buenos завис! ¡Bien! 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 ¡Está más duro! ¡Está re duro! ¡No, si va a teguir ahí, pero viste el boludo! ¡No te cuesta que viste el boludo! ¡Vos avisa! ¡Saltos! ¡Por eso me quedas sin movisa! ¡Respelo a tu go! ¡Ven! ¡Ven! ¡Es fácil! ¡El lateral con uno y el otro con el otro! ¡Ven! ¡Arriba! 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 ¿Cuánto durará, no? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Que no se devuelta! ¡Que no se devuelta! ¡Que no se devuelta! la presión ahí la presión ahí posicionada, buscá posicionada dale está bien, está bien, está ahí está dale Juanito está solo, juega por este dale, dale, está bien te lo jugaste pesado dale vaso vaso ahí está va Franche, va que tal suelo Chino, a vos que salen, a vos le va Franche bajo para adelante, che dale, dale, dale dale, dale le voy a Juanito le voy a Juanito dale, dale ahí está Allá se va, es que Lino grabó un par de Tik Tok y se va, que onda, es el que estaba grabando Tik Tok, y Lino agarró un poquito de verde acá, para que lo siguió, que siguió al Tik Tok que le correspondía el día. Esta para Wander también, eh. Sí, sí, sabés que sí. Estaba mirando todavía. Vale, Gonzalo. ¡Vale, Escobo! ¡Vale! ¡Vale, Leo! ¡Vale! ¡Vale, fíjole! ¡Y el gol! ¡Mira vos! ¡Que mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Mira, Pobre! ¡Mira! ¡Fíjate que se dio vuelta, perdió la marca, después se dio así! ¡Me dio gol! ¡Más de frío! ¡Vamos! ¡Vamos! Es frío, bro. Acá de frío más tarde. Sí. Esos que todavía no es ni de noche. Claro, por eso es más frío. ¡Vamos! ¿Es de pangocero? Sí. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Armico! ¡Sí! ¡Morille! ¡Pero hay que volver! ¡Me está agarrando! ¡Mucho damos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acercate por la final! ¡Vamos atrás! ¡Girá, girá! ¡Vos girá, girá! ¡Girá, girá! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo! ¡Vamos! 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 ¡Ven ese! ¡Girá, girá, girá! ¡Juanico! ¡Juanico! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Dande! ¡Ven! ¡Yé! ¡Sí! 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 ¡Pasalo, sacalo! ¡Ves cota, agarré! ¡Vuelve el medio! ¡Vuelve el medio! ¡Vuelve el medio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Dale! ¡Sí, llegá ahí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Partí! ¡Sí, suele! ¡Aba un pie! ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Corredo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Jorge, dale Mauri! ¡Mircigo! ¡Bes! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Sigue el juego! ¡Sigue! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mámonos! ¡Hola! ¡Uff! Colo, dale, pegás, Colo. Mirá, aquí te pasa. Estaba más gordo igual. ¿Estaba más gordo, dicho? Sí. Sí, ¿no, Coco? Más, ¿no? Sí, sí. Una banda, ¿verdad? Una banda, sí. Imaginate que me decían gordo. ¿Coco estábamos con gordo? Sí, ahí está. Sí, sí, sí. Que se corte la luz, ¿sabes cómo arrancó? Yo me quedé re panico. Y andá y decílele al del bufete. Yo no me cortaba, duro, ¿eh? Andá y decílele al del bufete. No me cortaba, duro. El último que va a girar es una, dos lucas. Está vale. Decílele, yo me creí vos también. Yo tengo que quedar. Acá, mirá, justo se me cae el del bufete. Acá arriba de la mesa. Se me escapa, no puedo agarrar. Acá te la voy a apagar la luz. Y ahí te va, ¿viste? Es una mierda, ¿eh? ¿Te imaginas que te agarra las tres lucas y te corta la luz, de verdad? No, no, no. Por tres lucas. Por tres lucas, re regalada. Menos de la de la buena línea. Va pasado, Johnny. Va pasado. Vamos ahí. Vamos, chicho. ¡Ande, ande! ¡Vámonos, chiches! ¡Vámonos, chiches! Ahora sí, ahora sí. Re gusta ¿Los botines? ¿Los botines? Que bueno Igual también blanco No, los que tenía ¿Te acordás viste que en una vuelta En sacaste una foto a unos botines que estaban re buenos? Que eran Nike Irisa y Yoletta Los tiene mi amigo Juega la pelota conmigo Juegamos torneo de 5 Que bien Lo usas nomás cuando hay cancha de De piso viste Ah, en el sintético tiene otro Máquina chau Juega la pelota 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 en el plazo. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Dale Ivo! ¡Sí! 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 ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos para el agua! ¡Cachorro! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Cachorro! ¡Moli! ¡Habla! ¡Que se da la mierda ahí! ¡Venga, chorro! ¡No! ¡Somos muchos cortos! ¡Juega cortos somos muchos! ¡Capaz que así! El ocupo Bellas! ¡Cupo Bellas! Un súper americano Colo, ponemos más allá ¿Aquí no? ¡Ahí! A atento la bandera ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡La salta! ¡Tirá ahí! ¡Tirá ahí! ¡Tirá! ¡Branco! ¡Branco! Llevalo abierto, poni. Llevalo abierto. Ahí está, brin. Ahí está, brin, ahí está. No te pides para atrás, no te vamos a ir. ¡Va! 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 Bien, bien, bien. ¡Adelante! ¡Claro! ¡Va! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Medio! ¡Medio! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Dale! Una chava con la raíz se caía ¡Solo! ¡Solo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Chino! ¡Vení! ¡Vení vos! 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 ¡ ¡Bien! ¡Eso! ¡Dale! 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 ¿Ahora agarraste? Sí ¡Tunzo! ¡Maldita! Y después vino el recabalco Y ni ese vino el compa ahí ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Didieras! ¡Se agarran la anota con las manos! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Está grande! ¡Ällame! ¡Ällameame! ¡S sollen! ¡S estan! ¡Gいます! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A la pate de su guarda! ¡Fuego! ¡Dale, dale! ¡Fuego! 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 ¡Borja! ¡Fuego! 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 ¡Fueba! ¡Fueba! Salud Salina, esta. ¡Fandy, para! ¡ Suelta! ¡Cuidada, Fanny! ¡Freals! ¡Fuego! ¡Fuego! Juega bien. Si... juega bien.. Este que está acá. Ah, está bueno ese tornado también. ¡Tiro! ¡Tiro! Ah, sí, sí. ¡Dale, chido! ¡Tiro, chico! ¡Solo! Parece que has perdido el pecho, si es que puede jugar profesional. Pues es que no puede jugar. ¡Vale! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Ginale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Largo! 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 Parece que nos va a llegar y la... así muy... muy de ese estilo. Va bien. ¡Doló la pared, tí! ¡Largo! ¡Largo! ¡Largo ya! Más atrás mío. Dale acá arriba, dale, dale! ¡Más atrás mío! Dale, dale, vamos juez! ¡Chino! 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 ¡Chino Uy, se picó, salió arquero.